Jali, 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 jali Dime mi nombre cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa, que la cosa que me dice De las cosas que me dicen, no salgan por esa puerta Chétame con tu cabello, a la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada Dime nombre Pon tu cuerpo contra el mío, ya que lo malo sea bueno Y un fulor lo bendecido Ya me rezo sobre tus cuerpos, en la esquina de tu cama Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Changeboxes Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Sonido